¿Ah, sí? Pues fueron mis albóndigas las que hicieron esto posible. Tú y tus albóndigas. Fueron las albóndigas con lo que empezó todo. No, 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 no. Yo salvé la Navidad, acéptalo. Si esto no hubiera sido posible, entiéndelo, carpintero. Yo fui el único que hizo algo. Voy a render este proyecto en miles de co...